Estas son las 10 cosas que no tienes que hacer cuando llegues a Estados Unidos, vamos. Pero aquí en Estados Unidos no es como en Guatemala, allá la gente toma, la agarran tomada, la meten a la cárcel y al día siguiente sale después de pagar una pequeña fianza. Amigos, no hagan eso al llegar a Estados Unidos. Mi hermano fue, se puso a la orilla de un auto, justo lo vio una mujer policía, la mujer policía se lo acercó y le dio un ticket y una citación para ir a la corte. Eso está muy mal visto aquí en Estados Unidos. No seamos como nuestros países, allá la policía no hace nada, la gente no hace nada. No tenemos esa cultura de ser limpios, es una lástima. Todos los países de Latinoamérica son iguales y ven una muchacha guapa que está cruzando por enfrente y ustedes no hagan lo que se acostumbra en nuestros países. No le tiren piropos, no le hablen bonito, no le sirven, no quieran, jamás lo hagan. Jamás de los jamases, gente que recién está entrando a Estados Unidos, que no conoce las leyes, que a lo mejor se pueden confundir. Pueden pensar de que aquí es como en Guatemala, en México, en Salvador. Y bueno mis amigos, cada cierto tiempo les traigo un nuevo video a mi canal hablando sobre cosas de Estados Unidos. Y hoy en especial vamos a hablar de 10 puntos sumamente importantes que todos ustedes deben saber antes de llegar a Estados Unidos. Estas son las 10 cosas que no tienes que hacer cuando llegues a Estados Unidos. Vamos. Los puntos que voy a dar son totalmente desde mi punto de vista y siento que son cosas que no se deberían de hacer en ningún lado. Ok, el primer punto que ustedes deben de saber es no manejar tomado. Esto se debería aplicar en todos los países, lamentablemente en nuestros países. Mucha gente maneja tomado, tiene accidentes y termina muriendo mucha gente por culpa de gente que anda tomando. Pero aquí en Estados Unidos no es como en Guatemala. Allá la gente toma, la agarran tomada, la meten a la cárcel y al día siguiente sale después de pagar una pequeña fianza o porque el primo, el amigo, el paisano, el hermano, el cuñado trabaja en la policía y lo saca al día siguiente y todo tranquilo. Aquí en Estados Unidos si por alguna razón la policía te encuentra manejando tomado, tú eres considerado una persona, es considerado al nivel en el que casi como que si hubieras matado a una persona. Lo atrata otra vez. Ok, quédate ahí. ¿Oficial? O-8-4. ¿Qué? Yo estuve yo. De la vuelta. De la vuelta. De la vuelta. No agarra atrás. Por favor. Deja la mano atrás, no la mueva, oíste. Yo tengo una compañía de rubro comercial. Por favor. $25,000. Por favor, policía. Le puedo hablar a mi esposa. ¿Algo más? Le puedo hablar a mi esposa, él tengo el teléfono en el carro. Le voy a llamar a mi esposa. A ver, a ver, voy a buscar esa palabra. Te meten a la cárcel, vas a pasar un tiempo en la cárcel, después vas a ir a juicio, después de juicio te van a quitar la licencia, después de quitarte la licencia, no vas a tener licencia por mucho tiempo, después de quitarte la licencia por dos años, cuando quieras regresar a agarrar la licencia de nuevo, te van a mandar a hacer clases de alcohol y drogas, de comportamiento, aparte de eso te van a poner una máquina en el carro, donde vas a tener que soplar todo el tiempo, a ver si andas tomado o no lo andas, después de ponerte la máquina, creo que por un año o seis meses, no sé cuánto es, y si fallas la prueba de la máquina, pues te suspenden otra vez la oportunidad de poder manejar ya de por vida. O sea, y es más, el seguro de tu auto se va a incrementar muchísimo, vas a tener que pagar mucho dinero de seguro, cuando ya obtengas la licencia de regreso, es un problema muy grande y para nosotros los hispanos, y menos si veniste de formas, digámoslo así, ilegalmente entraste a Estados Unidos, eso puede representar incluso hasta que te deporten y te regresen a tu país. Entonces, manejar borracho en Estados Unidos es lo peor que puedes hacer en este país. Así que ya sabes, si entras a este país, vamos a hacer las cosas correctas. Si te quieres echar una cerveza husky, si quieres irte de parranda con tus amigos el fin de semana, pues planea de una vez quién va a manejar de regreso, o manejas tú, o maneja tu novia, o maneja el amigo, o te quedas a dormir en la casa de los amigos a donde vas a ir a tomar. Ahora, si no encuentras quien te traiga de regreso, lo mejor que puedes hacer es simple y sencillamente no tomar, no tomes, porque donde tomes y llega a suceder algo, o el policía te llega a parar, papá, lo más seguro es que vas de regreso a México, Guatemala, o del país donde vengas. La policía aquí, no bromea, la policía aquí es seria, de verdad. Y bueno mis amigos, se viene el punto número 2, y muy importante, que es sumamente común en nuestros países, que como le dije al principio, no se debería de hacer, pero se hace e incluso, incluso hasta lo tenemos bien normalizado, y ese es el orinar o defecar en las calles. Amigos, no hagan eso al llegar a Estados Unidos, no se orillen, no se metan al bosque a orinar, no orinen en una esquina, saliendo de la discoteca donde ustedes estén, no salgan, no orinen en la calle, porque donde los agarren orinando en la calle, la verdad que eso se les va a poner muy complicado. Hace un tiempo atrás, mi hermano y yo fuimos a la discoteca, saliendo de la discoteca, mi hermano tenía ganas de orinar, y uno cuando anda con sus tragos, ya en ese momento ya no piensa correctamente. Mi hermano fue, se puso a la orilla de un auto, y empezó a orinar en un parqueo oscuro, donde no había nadie. Justo lo vio una mujer policía, la mujer policía se lo acercó, y le dio un ticket y una citación para ir a la corte. Cuando mi hermano fue a la corte, le pusieron una multa de 500 dólares, y varias horas de, como se dice, como ayuda comunitaria. Entonces a mi hermano le tocó que ir a un gimnasio, a limpiar los baños del gimnasio, de una escuela, por varias horas, completamente gratis, a la semana, él tenía que ir dos o tres veces por semana, a limpiar ese lugar. Te mandan hasta que termines tus horas comunitarias. Después de eso, después de terminar las horas comunitarias, que por cierto, no es nada agradable ir a trabajar de gratis, y encima de eso, limpiando un baño que está más sucio que saber qué. Después te mandan a hacer unas horas en una escuela, o en un lugar donde tienes que pagar para recibir ese curso, que es sobre tu conducta. ¿Cómo tiene que ser tu conducta aquí en Estados Unidos? Ahora, lo que les digo es, eso es basado en mi propia experiencia. Es lo que yo he vivido, o lo que vivió mi hermano en este caso, es lo que les estoy contando. Puede ser que en estados diferentes a donde yo vivo, pueda ser diferente, pero esa es la forma que se actúa en el estado donde yo estoy, que es en el estado de Maryland. Así que ya sabes, incluso después, que queda en tu récord ahí lo que hiciste. Entonces, y si vas por la calle, y si vas por la autopista, y si abres las puertas del carro, y te bajas a orinar ahí, la policía te puede llegar en cualquier momento, porque aquí en las autopistas hay cámaras, y cada vez que un carro se hace a la orilla, y pone las luces de emergencia, no tarda mucho tiempo para que la policía ya esté ahí, preguntándote qué ha pasado. Entonces es muy, pero muy recomendable no hacer esas cosas. Es más, no se debería hacer en ningún lado, pero en Latinoamérica está muy normalizado el hecho de bajarse del auto, estacionarlo a la orilla de la calle, correr al bosque, y hacer lo que uno ya sabe que tiene que hacer. Aquí en Estados Unidos, esto está sumamente prohibido. Así es de que ya sabes, cuando vengas a Estados Unidos, ni se te ocurra orinar en la calle. Aquí en Estados Unidos, todos los restaurantes, todas las gasolineras, todos los centros de paradas, aquí te dejan usar el baño. Así que no hay excusa alguna de decir, ¿sabes qué, carnal? No me dejaron usar el baño. Aquí todo el mundo te deja usar el baño. Compres o no compres productos, ellos no te niegan el hecho de utilizar el baño. Así que no hay pero que valga, utiliza el baño, y no hagas en la calle. Así que ya sabes, si no, por andar de orinón, ahí tengo que poner un ticket de 500 bolas. Vámonos. Señores, señores, vamos por el número 3 y uno de los más importantes y es el hecho de no tiren basura en las calles, amigos. Eso está muy mal visto aquí en Estados Unidos. No seamos como nuestros países. Allá la policía no hace nada, la gente no hace nada y nosotros estamos muy mal acostumbrados. Toda la vida lo hemos hecho y está muy mal hecho. No tiren basura. Por ejemplo, cuando la gente sale de vacaciones, abre la ventana y por la ventana tira la basura. Las calles están todas llenas de basura. En los parques está el bote de la basura y al lado el montón de basura tirada. O sea, si está el bote de la basura ahí es para que lo utilicemos. Lamentablemente, no tenemos esa cultura de ser limpios. Es una lástima. Todos los países de Latinoamérica son iguales. Yo lo he visto en muchos videos acá de YouTube que muestran cuánta basura hay en la calle. Entonces, amigos, cuando vengan a Estados Unidos, aquí sí son estrictos y si la policía los llega a ver tirando basura en la calle, ¡uh, papá! Segurita, multa. Así de que, basura en la calle, no importa la clase de basura que sea, agarra tu carrito, brother, ponle una bolsita de Walmart y ahí vas tirando la basura que te vaya saliendo de los chips, de las galletitas como esta, mira. ahí la guardas y al llegar a tu casa, ¡pum! la tiras o cuando llegues a la siguiente gasolinera, ahí vas a tirar tu basurita, pero no tires basura en la calle, carnal. Y bueno, señores, se vino la hora de almuerzo y con la hora de almuerzo se vino el siguiente consejo. El siguiente consejo es algo súper lógico que todo el mundo deberíamos de saber y que nadie debería de hacer y es, por supuesto, un delito que nadie debería de cometer. Lastimosamente, en nuestros países la ley no es tan justa, la ley deja pasar muchas veces ese tipo de problemas y hay mucha gente sufriendo con lo que es la violencia de género. Amigos, la violencia de género o violencia intrafamiliar aquí en Estados Unidos está súper penada por la ley. Tanto una mujer que abusa del esposo, lo golpea, le pega, lo aruña, lo empuja, como un esposo que abusa de su esposa, le pega, lo golpea y lo abusa aquí en Estados Unidos es un delito sumamente grave. Tan grave es que incluso si más adelante tienes la oportunidad de arreglar papeles, no lo vas a poder hacer si tuviste violencia doméstica. Así de que, amigos, no estás en tu país donde la policía te deja pasar, donde tu primo el que es abogado te saca de la cárcel, donde tu amigo el que es juez no te va a enjuiciar por golpear a tu esposa o la señora que cuchilló al esposo no le va a pasar nada porque son millonarios y todo eso. Entonces, es algo muy importante, amigos. No deberías de pasar ni aquí en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, pero en este país si hay leyes y las leyes se respetan. Y si tú le pegas a tu esposa, si tú tienes violencia familiar aquí en Estados Unidos, carnal, no estás en tu país. Aquí te vas a hundir en la cárcel. Así que, si llegas a Estados Unidos pensando de que aquí vas a ir golpeando por el mundo, golpeando a la novia, a la esposa, al amigo, todo eso, un papá aquí te va a ser preso, nene. Así que, pasamos a la siguiente. Saludos. Y bueno, mis amigos, se viene el punto número siguiente. Ya estamos terminando de trabajar y vamos ya para la casa. Violencia en la calle, pelearse en público, pelearse con un amigo, con un compañero de trabajo o cosas por el estilo. Aquí en Estados Unidos se ve muy curioso algo que es, por ejemplo, que ves a dos personas peleando, ves a dos personas discutiendo, pero no se tocan. Pueden ponerse nariz contra nariz, gritándose lo que quieran, pero no se tocan. ¿Por qué? Porque el que pega primero es el que al final se lleva a la peor parte. Entonces, si tú eres de las personas que estás acostumbrada en nuestros países de que llegas a cada lugar como que eres gallito inglés, que te metes al carro y que le levantas la mano a cualquiera que vas a jugar fútbol y en pleno partido de fútbol quieres pelearte con todos los demás, pues déjame decirte, carnal, que aquí en Estados Unidos la llevas a perder. Mira, si la policía te llega a agarrar peleando en la calle, te aseguro que te vas al bote y lo peor aún es que si no tienes papeles y te llegan a meter al bote carnal, uff, lo más seguro es que posiblemente te vayas hasta deportado por andar haciendo escándalo en vía pública. Así que, mi gallito inglés que me está viendo en este momento, recuerda, Estados Unidos no es Guatemala, no es El Salvador, no es Honduras, no es México, Estados Unidos, aquí las leyes se respetan y una vez más, si vienes a este país, camina derecho, que nada te cuesta, no andes peleando en la calle, ni en los partidos de fútbol, ni en los trabajos, porque si no, la llevas perdida, mi brother. Así que, nos vamos. Otra costumbre muy común que se da mucho en nuestros países es el hecho de tocar la bocina para cualquier cosa y eso aquí en Estados Unidos está muy mal visto, no puedes ir por la calle sonándole la bocina de tu auto a todo aquel que se te cruza por enfrente e incluso, eso te puede atraer hasta problemas con la ley. Si por ejemplo un policía te escucha tocando la bocina por cualquier razón al carro que está enfrente, lo más seguro es que el policía te va a poner las luces y te va a parar y no solamente eso, que a lo mejor te pueda dar solamente una llamada de atención o te pueda poner incluso hasta un ticket por mala conducta. Así es amigos, en nuestros países hay muchas cosas que nos parecen normales, pero al salir de nuestros países y llegar a países como este, como Estados Unidos, donde las leyes son diferentes, hay cosas que en nuestros países son comunes, pero que acá en Estados Unidos la ley sí te hace cumplirlas al pie de la letra, así que cuando vengan a Estados Unidos recuerden no andar por ahí agresivamente tocando la bocina a cualquier persona porque si la policía te escucha eso te puede poner un ticket o lo que puede ser peor aún, una persona que tiene un mal día que a lo mejor puede andar armada con un rifle o algo así, aquí en Estados Unidos mucha gente tiene armas de fuego, así de que te puedes topar con una persona muy agresiva ya ha pasado de que hay gente que se ha peleado incluso se han disparado incluso hay gente que ha muerto por culpa de eso de la mala conducta por culpa de eso por la agresividad al volante así que cuando llegues a Estados Unidos maneja con precaución y ándate con cuidado nos vamos consejo número 8 señores consejo número 8 si son recién llegados a Estados Unidos y ven una muchacha guapa que está cruzando por enfrente y ustedes no hagan lo que se acostumbra en nuestros países no le tiren piropos no le hablen bonito no le silben no quieran tratar de entablar una conversación con ella aquí en Estados Unidos la ley es muy pero muy estricta aquí en Estados Unidos tienen que tener mucho cuidado con eso guarden su distancia todo con respeto sigan su camino no le hablen a la persona a menos que la persona les hable a ustedes no anden por ahí silbando y haciendo no anden haciendo así esto aquí en Estados Unidos no se puede no se debe de hacer aquí de volada te acusan con la policía de acoso sexual a las personas por andar queriendo incitar a las personas por andar queriendo hablarle a las personas de esa manera no lo haga carnal no lo haga ten presente eso ten mucho cuidado guarda tu distancia y ya sabes bien portadito ahí carnal deje de andar de Romeo tratando de conquistar a todas las Julietas que vea por la calle eso no se puede carnal miren mis amigos lo que le pasó a este pobre persona aquí miren lo que le pasó se le rompió el chasis del trailer y se partió prácticamente a la mitad miren es que locura se partió completamente digo yo será que lo que llevaba adentro sería tan pesado o simplemente estaba demasiado viejo y se le partió porque no creo que haya sido por topar en la parte de arriba del puente no creo que haya sido por eso la verdad me imagino que el peso que llevaba encima creo que era demasiado y al final se terminó partiendo por mitad y mis amigos tenemos uno más consejo número 9 para los recién llegados en Estados Unidos ahora si tú ya vives en Estados Unidos si tú ya sabes cuáles son las leyes si tú ya sabes cuáles son las costumbres y vas a venir aquí solo a tirar hate carnal esto es para la gente que no ha llegado a Estados Unidos para la gente que piensa llegar a Estados Unidos para la gente que está planeando visitar Estados Unidos es para ellos si tú ya lo sabes pues dime agrega algo más de lo que a mí se me haya pasado acá agrega algo más para que la gente sepa y tratemos de ayudar a nuestros paisanos que están pensando en llegar a Estados Unidos y están pensando en conocer Estados Unidos para evitar que ellos tengan problemas como los que yo antes mencioné y con esto amigos viene el consejo número 9 el consejo número 9 es no te le quedes viendo a nadie por un tiempo prolongado por ejemplo cuando ustedes se le quedan viendo a una persona piensan que conocen a esa persona o a lo mejor por pura inercia ustedes se quedaron viendo al horizonte no están viendo específicamente a una persona sino que están viendo al horizonte la gente tiene muy sensibilizada la cuestión del racismo entonces por ejemplo si tú te quedaste viendo en esa dirección y hay una persona morena o hay una persona blanca piensan que ya los estás juzgando piensan que lo que quieres es problemas se te van a venir encima te van a empezar a gritar te van a empezar a molestar te van a empezar a decir de todo porque ellos piensan que te le estás quedando viendo para burlarte de ellos o para juzgarlos entonces amigos traten la manera amigos de no quedársele viendo a una persona por un tiempo prolongado a lo mejor es una chica bonita a lo mejor chavo que les guste a lo mejor es una persona que llama la atención pero tengan mucho cuidado con eso amigos no lo haga carnal no se le quede viendo no lo haga y por último pero no menos importante y creería yo que alguno de los más importantes que tengo si a ustedes les gustó déjenme su comentario en la parte de abajo vamos a hacer un segundo video hablando sobre este tema nunca de los nunca cuando lleguen a Estados Unidos traten de darle mordida a un policía mordida es cuando por ejemplo un policía se les acerca y les quiere poner una multa por alguna razón por algo que ustedes han hecho mal y ustedes vienen y se le acercan y le dicen carnal te ofrezco 100 dolaritos se los intentan pasar por debajo de la puerta intentan ofrecerle unos 200 barucos para que los deje ir amigos jamás lo hagan jamás de los jamases intenten darle mordida a un policía eso los va a meter aún más en problemas sé que para la gente que me está viendo que ya vive en Estados Unidos esto ya lo saben lo repito una vez más es para gente que viene llegando gente que recién está entrando a Estados Unidos que no conoce las leyes que a lo mejor se pueden confundir pueden pensar de que aquí es como en Guatemala en México en Salvador donde se le puede pasar billetío por debajo de la mesa a un policía no lo haga carnal se va a meter a problemas la multa que le pusieron va a ser más barata de lo que le pueda llegar a pasar después de haberle ofrecido una mordida a un policía y bueno mis amigos estos fueron algunos de mis consejos personales de algunas cosas que estuve pensando que les pudieran servir a ustedes si son recién llegados a Estados Unidos así que mis amigos si usted está planeando de llegar a Estados Unidos venir a Estados Unidos desde Aleseo mucha suerte en su llegada mucha suerte que sus sueños se cumplan nada es imposible en esta vida andando con pie derecho y caminando por la línea recta yo sé que todo pero todo le va a salir bien recuerden amigos si quieren ver la segunda parte quiero hacer de las 10 cosas que debes hacer al llegar a Estados Unidos así que si ustedes quieren ver esa parte también comentenmelo acá que con gusto vamos a hacer ese video aconsejando a las personas con cuáles son las 10 primeras cosas que deben hacer al no más llegar a Estados Unidos para que no sufran para que no esté difícil para que no les vaya mal amigos ya saben quién soy yo Jorge Martínez les mando un fuerte abrazo a la distancia recuerden que se les quiere se les quiere a gratis y nos vemos en el siguiente video bye bye chau ¡Suscríbete!